¿Tenéis la banquia? ¿Estáis preparados? Sí, la tengo yo aquí, ¿la veis? Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Tachán! ¡Guau! ¡Pero qué bonito ha quedado, chicos! ¡Sí! ¡Mira qué papá Noel más chulo! ¡Hola, papá Noel! ¡Hola! ¡Mira, y aquí está el reno! Para subir más. ¡Ey! Ten cuidado, ¿eh? Oye, que luces azules más chulas. Y las bolas de Navidad, doradas y plata, ¿eh? ¡Sí! Bueno, chicos, pues yo creo que ya hemos decorado toda la casa. ¡Pero toda! Y es muy tarde, o sea que hay que irse a dormir. Pues sí. Vale. Vamos a dormir que mañana es Nochebuena. ¿Os parece? ¡Sí! Venga, pues vamos a dormir ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Lili Turbe! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Oye, despierta! ¡Venga, que ya es de día, Miquel! ¡Miquel, despierta! ¡Que ya es de día! ¡Ay! ¡Buenos días, mamá! ¿Qué día es hoy? ¡Buenos días, Miquel! ¿Que qué día es hoy? ¡24 de diciembre! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Y mañana es Navidad! ¡Bien! ¡Ya es Nochebuena! ¡Bien! ¿Y dónde está Leo? ¿Se ha despertado? Leo lleva media hora en el parque diciendo, no sé, qué de ayudar a Papá Noel. ¿Está con los coches? No sé. Bueno, yo me voy a hacer el desayuno que tengo faida, ¿vale? Vale. Pues voy a ver qué hace Leo. ¿Qué está tratando este Leo? ¡Hola, Leo! ¿Qué haces? ¡Leo! ¡Qué chulo! Es que está batoneando. ¿Has visto, Miquel? ¡Estoy preparando! ¡Este coche para esta Navidad! Ah, sí, Leo. Esta noche, Nochebuena, ¿para qué? Pues, Miquel, si yo ayudo mucho a Papá Noel, pues me voy a ir con Papá Noel a repartirle los regalos. Si no, ¿a dónde me iré? Pero, Leo, ¿cómo vas a ir con Papá Noel? Papá Noel tiene mucho trabajo, ¿eh, Leo? Que solo en una noche tiene que repartir regalos a todo el mundo, ¿eh? Tiene un montón de faena. Y tú, Leo, con este coche no puedes ir al ritmo de Papá Noel con el trineo y los rielos. Bueno, bueno, ya veremos, ¿eh, Miquel? Eso sí, Leo, el coche está chulísimo, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Lo reparando y agonchando el trineo. ¿Has visto? Lleva luces para que los vea todo el mundo. ¡Chicos! Chicos, ¿habéis visto las llaves de Papá? No, Papá, no las hemos visto. No las hemos visto. ¡Uf, qué chulo habéis dejado el coche! ¡Me gusta mucho! Bueno, no tardéis que nos vamos a cenar a casa de los abuelos, ¿eh? Venga, prepararos. ¿Dónde estarán mis llaves? Siempre igual. Cariño, ¿has visto mis llaves? No las encuentro por ningún sitio. No, yo no las he tocado. Seguro que no las has tocado. Es que siempre pasa igual. Que no, que no, que yo no tengo tus llaves. ¿Cómo voy a tener yo tus llaves? Siempre las tienes tú. ¿Has mirado en tu bolso? Mira en tu bolso, a ver si las has guardado ahí. Bueno, voy a mirar otra vez. Pero ves diciéndole a los niños que se vayan vistiendo. Que mis padres no se están esperando para cenar, ¿eh? Miquel, ¿te imaginas que esta noche vemos a Papá Noel? ¿Tú te imaginas, Leo? Yo sí. ¡Qué guay! Sería muy guay. Es muy difícil que lo veamos porque él va muy rápido, tiene un montón de prisa porque tiene que repartir un montón de regalos en un día y espera a que nos durmamos. Es casi imposible verlo. Bueno, bueno, pero yo por si acaso no me duermo. Me despierto e intento ver a Papá Noel. Haz lo que quieras, Leo. Siempre haces trastadas. Chicos, a ver, ¿seguro que no habéis visto mis llaves por aquí? Seguro, papá. Venga, a vestiros. Prepararos que nos vamos a hacer a la casa de vuestros abuelos. Que vuestra madre se va a enfadar. ¿Cómo lo estáis preparado? Vale, papá. Y a ver si encontré mis llaves, que no las veo por ningún sitio. No ha sido tu madre, seguro. Tu madre lo deja todo en otro sitio siempre. Ay, seguro que lo tiene en el bolso. Bueno, mi chaqueta. Cariño, ¿has encontrado las llaves que nos tenemos que ir? Oh, oh. No hay manera, no las encuentro. Seguro que tú las has puesto por algún sitio. Es que siempre mueven las cosas de sitio. Que de verdad que no las he tocado. Mira otra vez en el bolso, a ver. Que ya he mirado. Bueno, voy a avisar a los chicos. Este hombre, si yo ya he mirado en mi bolso. Nos tenemos que ir. Mira, Leo, ¿quién está aquí? Si no viene, pues un cena de Navidad, ¿eh? Sí. Hola, Blue. Hola. Hola, Blue. Aquí tienes tu cena, ¿eh, Blue? Mucha la idea. Uy, Leo. Ten cuidado. A ver, amigos. Como habéis visto, puedo tocar a Blue, ¿eh? Pero poco a poco podré tocarlo más. Vale, chicos, vámonos ya, que nos tenemos que ir. Papá, ¿ya habéis encontrado las llaves? Bueno, chicos, no hagáis preguntas. Dejad lo de las llaves, que eso no ha sido nada. Vámonos, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. Toma tus llaves. Ay, ya las he encontrado. Sí, las he encontrado. Vamos, chicos. Hola. Hola. Vamos. Se va a poner muy contenta, ¿eh, la Virna? ¿Va a salir así? Sí. Hola, Virna. Hola, Virna. Nos vamos contigo. Hola, papá. Sí. Feliz Navidad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, que llevo la cabeza a lo que a tu madre, no sé dónde ha metido la llave. Me lleva loco. Déjame ya ver aquí. Déjame, por favor. Me lleva loco. Y que lo que oiga, porque encima tira la boca. ¿Qué haces las maritas? Bueno, papá, seguro que las has guardado en algún sitio, las habrá guardado en algún sitio y se está llevando ella la boca. Sí, sí. Bueno, Leo, ¿qué? Sí. ¿Has comido ya la sopa? Sí. ¿Todo ha ido bien? Haber mirado. De los calamars ahora, ¿eh? Al final, ¿has aparecido las llaves? No. No. ¿Qué llaves? ¿Qué llaves? ¿Qué llaves? ¿Las que me has preguntado antes? Sí. Las he mirado por toda la casa. Sí. ¿Tú las has visto, Leo? No. Pero si yo te las vi a ti. Pero en la posición tiene que estar, ¿no? Lo mejor es el cajón. Bueno, las traerá para para él esta vez, que no os preferéis. Ah, ah, ah. Sí. Tú tampoco las has visto, ¿no? A lo mejor las habrá robado dos. Dale. ¿Quién? ¿El doctor? Eh, es un perro mandado. ¿O el Grinch? Ah, ah, ah. Bueno, que aproveche. O se haga la pinta. Sí, sí. Vamos a cenar. ¿Ven, mamá, que vaya en Nochebuena? ¿Qué quieres? ¿Y qué pasa hoy en Nochebuena? ¿Que viene Papá Noel? No me digas. Esta noche viene Papá Noel, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, porque es Nochebuena. ¿Y la nochebuena por qué se dice Nochebuena? Que viene Papá Noel. Claro. ¿Y qué pasa en el Papá Noel? ¿Todo te tiene que adormir? Es muy despedida, ¿no? Pues... Yo intentaré despertarme así ver a Papá Noel. Sí, sí. Que Leo antes me ha dicho que quiere ver a Papá Noel. Pues lo tiene difícil porque Papá Noel no se deja ver así como así, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 que es. Los robots son unos robots que luchan entre ellos, ¿no? Y están muy chulos porque se desmontan y entonces el que desmonte al otro ha ganado. ¡Wanda! ¿Una consola? ¿Qué? ¿Dendrás más cosas? ¡Una Pokémon! Lo que yo decía que iba a traer una Pokéball. Es una Pokéball Plus, que si la tiras de mentira, pues ya se capturan. O si no romperás la tele. O la Switch. ¿Un cable? Un cable. ¿Qué raro un cable? Y este es el cargador. ¡Uh! Pero es que aquí hay más cosas. Bueno, voy a entender ahora. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡La base! ¿No la veis? La base. La base para ponerla. Mirad, la base. El con Pikachu. El con Pikachu. El con... ¡Ah! ¡Vale! ¡Mando! Y el otro. Y el otro. Y el otro cargador. Es que no es... ¿Por qué empezamos? Por esto. Los mandos. Los mandos. Mirad, se tira dándole al botón. Así. ¡Sí! ¡No está ahí subido! Mira, se está despertando. ¡Hola, Blue! Paso, Blue, paso, Blue. Paso, Blue, pasó, Blue, 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 azul. ¡A przesta a dein chin! ¡Me estàstar jóvenes! ¡Uy! ¡Pero si estaba el otro! ¡Blue, blu, blue, 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 blue! ¡Ya tenéis vuestra casita! A ver, aléjate a ver si quiere entrar ¿Una casita? Mira ¿Una casita? ¿Una casita?